8 y 12 minutos de la mañana, amigos de Noticias 24, les saluda Nori Sargot Soto a esta hora de este lunes que lo vemos bastante nublado. En este momento tenemos en la línea telefónica a la diputada María Corina Machado. Muy buenos días, diputada, ¿cómo se encuentra? Buenos días, encantada de saludarlos. Igualmente, gracias por atendernos. Fíjese que con usted queríamos hablar dos temas bien puntuales. Uno es con respecto a los rumores de supuestos grupos armados que se estarían formando en el país para desestabilizar las elecciones del 7 de octubre en caso de que el presidente Chávez perdiera. Son análisis que hemos visto de forma continua esta semana en el diario ABC, por ejemplo. Y también quisiéramos hablar, ayer vimos declaraciones suyas en las que decía que si el presidente Hugo Chávez se sintiera tan seguro de ganar, no descalificaría tanto a Capriles. ¿Qué nos puede decir usted con respecto a estos dos temas? Bueno, en primer lugar creo que los dos temas están vinculados, porque para nosotros es evidente que el presidente está muy angustiado con los altísimos niveles de emoción y la disposición a participar y a participar conscientemente que tenemos los venezolanos de cara al 7 de octubre. Y pareciera que el gobierno está haciendo todo lo que está en sus manos para provocar que la gente se abstenga y que la gente no visite. Entre otras cosas, promover miedo por la vía de rumores sobre violencia, sobre disturbios o sobre la existencia de grupos que podrían potencialmente alterar el orden ese día. No es la primera vez que se habla de grupos irregulares ni es la primera vez que vemos información y que constatamos en la calle grupos colectivos que además tienen vinculaciones con algunos personajes vinculados al oficialismo. Ahora bien, el 7 de octubre va a estar desplegado todo un operativo de nuestra Fuerza Armada Nacional, que todos sabemos que es el Plan República, para asegurar que exista paz, tranquilidad en el proceso electoral. De modo que nuestra Fuerza Armada Nacional tendrá una gran responsabilidad ese día para impedir que si estos grupos quieren actuar para generar miedo, para que la gente no participe, para que la gente tenga dudas, pues precisamente se han neutralizado, desarticulados y los venezolanos todos acudamos a votar, a defender nuestro voto y a hacer historia para el futuro de Venezuela y de las generaciones por venir. Fíjense que por otra parte, ayer escuchamos declaraciones del diputado Aristóbulo Isturiz durante la rueda de prensa del PSV y él decía, pues se refería al anuncio que ha hecho Enrique Capriles Radonsky de ir anunciando de forma progresiva algunos de los personajes que podrían acompañarle en su programa de gobierno, en su gabinete. Y él decía que eso es una estrategia clásica de las personas que saben que van perdiendo. Quisiéramos pues que nos opinara sobre este tema que también pues ha causado bastante opinión en los medios de comunicación y en la sociedad en general. La verdad es que yo no entiendo por qué el oficialismo está tan pendiente de todo lo que hace, dice y piensa Enrique Capriles y no se concentran en fortalecer su mensaje, porque la verdad se siente bastante nervioso, contradictorio, con muchas tensiones. Se deberían ver hacia adentro y aclarar sus ideas y no estar atacando y generando tanta descalificación, que la gente está cansada, harta de esa posición y de esa práctica. La realidad es que Enrique Capriles tiene todo el derecho y además me parece responsable decirle al país cómo piensa ir conformando su equipo y es su derecho. Y eso Enrique lo dirá si cree que llega el momento y que conviene. Ahora, en lo que a nosotros respecta, estamos trabajando exclusivamente en fortalecer toda la organización y toda la motivación que va a estar planteada en las calles de cada rincón de Venezuela el 7 de octubre y que va a inundar al país de esperanza y de compromiso y determinación hacia el futuro. Como sabemos que usted está un poco corta de tiempo porque, bueno, pues tiene una agenda ocupada, quisiéramos ya para finalizar que le haga una invitación a todas las personas que nos están escuchando a ir a votar el día 7 de octubre. Mira, no solamente ir a votar, no solamente ir a votar. Yo quiero pedirle a cada venezolano que en estos 14 días maravillosos que tenemos por delante, porque son 14 años de lucha, 14 años de haber aprendido y entendido lo que significa vivir en democracia, la democracia y la libertad no se heredan como pensamos quizás algunos que nacimos en democracia. La libertad se conquista cada día por cada generación y en estos 14 días tenemos que demostrar que nuestra generación la va a conquistar. Y así que mi invitación es además para que acompañemos a Enrique Capriles en cada uno de sus actos de cierre en toda Venezuela, para que nos impregnemos de esa emoción, de esa fuerza y esa energía que está inspirando cada día a más y más y más venezolanos y que ese 7 de octubre defendamos nuestra voluntad dentro y fuera de los centros de votación. Bien, le agradecemos muchísimo a la diputada María Corina Machado por el tiempo que se tomó para conversar acá con nosotros en Noticias 24. 8 y 17 minutos de la mañana se despide por los momentos Nori Sargotzoto, pero usted manténgase en nuestra sintonía que ya nosotros regresamos con mucha más información. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!